Además, he visto por ahí de que realmente son 13 puntos o 13... Sí, sí, 13. Mira, te lo señalo. Por favor. Donde empieza la ceja... Pero espera, espera. ¿Qué es? ¿Da golpe? ¿Siempre es lo mismo? Ah, mira. Golpecitos, así. ¿Se ve? Sí, yo lo doy con dos dedos, puedes darlo con un dedo. Son golpecitos. No hace falta que te dejes duro, no va a hacer más efecto. O sea, es un toque suave, ¿sí? Bien. Donde empieza la ceja, en el lateral del ojo, justo debajo del ojo, debajo de la nariz, aquí en la barbilla, por encima del mentón, en cualquiera de los dos piquitos de la clavícula. Cuando hay puntos duplicados, te puedes dar de un lado o en el otro. Y hay gente que se da misterio, pero no hace más efecto. Bien. Un punto otro, después, debajo del brazo. Si fueras una mujer, te diría, ¿dónde pasa la tira del sujetador? Vale. Dedo pulgar, primera falange. Ni arriba ni abajo, en el lateral. Dedo índice, la parte que mira el pulgar. Dedo medio. Este no se usa, no me preguntes por qué. Y el meñique. Y después está este otro punto, el canto de la mano, ¿sí? Y después aquí hay un punto que no se hace tapping, que es para otra cosa. Pero vamos, sí, son 12 o 13 puntos. No. ¡Gracias!